¿Qué onda gente? Estamos en un capítulo más del podcast de Diseño Lucha. El día de hoy tenemos un invitado especial de aquí de Guadalajara. Diseñador, fotógrafo, antes promotor, ahora ya creo que ya no. No, ya me retiré. Tenemos a Lugo Toronja. Buenas tardes gente de Diseño Lucha. Sí, bueno. Y bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar el día de hoy. Un gusto estar aquí contigo César y con toda la gente que te sigue. Sí, armamos el podcast ahorita de imprevisto que me hablaste que tenías chance de caerle. Y pues no sé, la gente sí tiene como varias inquietudes que preguntarte. Porque creo que para mí sí eres uno de los mejores diseñadores de México. Creo que sí tienes un estilo muy peculiar. Este, pero antes que eso, quiero preguntarte, ¿cómo llegaste a la lucha? Antes del diseño, ¿cómo fue que llegaste a la lucha? ¿Si te gustaba antes o empezaste a seguir la lucha ya de grande? Desde niño, desde niño he sido, pues imagínate, desde chiquito, mi familia, mi mamá y la gente me decían chiva loca. Porque me encantaba andar de desmadroso, aventándome de rodillas por todos lados. Y siempre, siempre me llamó la atención aventarme en la cama, hacer muchas cosas. Obviamente la lucha parte de eso, ¿no? Mis papás tienen un negocio de uniformes deportivos, escolares, industriales. Y yo me hacía mis campeonatos. Iba y me robaba acá pedazos de tela y resortes. Y yo me hacía campeonatos y me ponía mis campeonatos. Tendría a lo mejor unos, no sé, seis, siete años. Y empezaba yo a jugar con la lucha libre. Obviamente yo fui creciendo y la mayoría de mis primos y mis amigos eran un poco más chicos que yo. Y yo me la pasaba haciéndoles llaves y martinetes y un chingo de campeones bien madreados porque yo los madreaba. Yo los agarraba y no, yo te hacía. Y las vueltas y obviamente caían en el piso porque a veces no había colchonetas y donde sea. Camas y todo. Quebrábamos patas de las camas y tablas y todo. Pero mis papás no me llevaban a la lucha. A mis papás no les gustaba la lucha libre. O sea, nada de, me dejaban verla en la tele. Yo veía que el Canal 5 y Galavisión y el Consejo Mundial y la AAA y todas esas luchas, pues yo las veía. Pero no me llevaban a la arena. O sea, era como de, no. ¿Tú vivías por donde me dices que tienes el taller? Sí, yo vivía por la colonia Ferrocarril. Ok, que es muy. Está cerca. Relativamente está muy cerca de la. Yo visité la arena Coliseo, yo creo que como a los, como a los 18 años, yo creo que fui la primera vez a la lucha libre. Antes, como a los, yo creo que como a los 15 años, fui a la lucha libre por primera vez en vivo y no fue en Guadalajara. Mi primera vez en la lucha fue, este, en la, en Tijuana. Tijuana. Fui a Tijuana. Ahí en el auditorio. En el auditorio de Tijuana. Una lucha, y mis tíos les gustaba la lucha. Tengo un tío que se llama Beto, que vive en Tijuana. A él le gustaba mucho la lucha y me llevaba. Me tocó ver allá un máscara contra máscara de León Chino contra el Hijo del Santo. En, en el auditorio de Tijuana. Y fui otras dos o tres veces al auditorio de Tijuana. Y después aquí en Guadalajara, me acuerdo que fui a una triple manía. No sé si fue la, la primera o la segunda triple manía. Este, donde fue el retiro del Rayo de Jalisco Padre. El señor, este, fue el retiro del señor aquí en Guadalajara, en el río Nilo. Me acuerdo que fue en el río Nilo. Este, y esa vez fue la primera vez de lucha en Guadalajara. Ya como a los 18, 19 años, con un amigo de la prepa, que se llama Jesús Lomelí, con el Chucas Lomelí. Con él visité la Coliseo. Pero, pero, ¿qué onda? ¿Sí te latió la lucha en vivo? No, a mí me gustaba. Porque quizá no es lo mismo verla, verla en televisión que verla en vivo. La verdad es, la verdad es mucho mejor en vivo. Sí. Obviamente, a mí me gustaba mucho todo lo que era la lucha en la televisión. Cuando fui a verla en vivo, pues, obviamente me gustaba porque, pues, escuchaban los madrazos y veías todo. Y la gente como se emocionaba. La gente gritando, este, chingadera y media. Y yo soy súper grosero. No, yo me sentía como peces en el agua. Yo escuchaba a las señoras y yo, ay, güey, no, es porque nunca me trajeron ni sus papás. Yo creo que por esto. Pero no, pues yo me la pasaba súper chido gritando puras pendejadas. Y obviamente, pues, me gustó mucho. Me gustó mucho. Con este amigo llego de nuevo a la Arena Coliseo por primera vez. Me acuerdo que yo las primeras veces que fui a la Coliseo seguramente vi a Macabre. Pero no me acuerdo. A veces me preguntaban que si yo vi a Macabre en vivo en la Coliseo. Y no me acuerdo de él. Yo me acuerdo mucho de la araña atómica, del asesino negro. Incluso creo que del pirurris y del maléfico. De ellos me acuerdo un poco, de los guerreros samurai, de todos ellos que luchaban en la Coliseo. Pero fui pocas veces. Yo creo que iría unas 10 veces a la Arena Coliseo. Yo era futbolista. Me dediqué mucho tiempo al fútbol, el estudio y todo este rollo. Y duré muchísimos años para regresar a la Arena Coliseo. Y la inquietud fue por lo mismo cuando... ¿Qué estudiaste? Yo estoy diseñador gráfico y contador público. Tengo dos carreras. Y cuando regreso a la Arena Coliseo a voltear a verla, fue cuando regresó la Liga Elite. Si te acuerdas de la Liga Elite, ya por el año del... Creo que fue del 2016. Más o menos 2016. No, antes no. 15 o 16. Uno de esos años. Mi amigo que te digo que se llama Chucas, el Jesús Lomelí. Somos muy dados a inventar carteles, ¿no? Oye, güey, si tú fueras el programador de la Arena Coliseo, ¿a quién metías? Y ya hacíamos nuestros carteles y chaquetas mentales, ¿no? Yo me traía a fulano, a sultano. Y luego armábamos carteles así que lo mejor de la AAA contra el Consejo. Y nos pasábamos haciendo esas cosas. O sea, como soñando pendejadas, ¿no? Y yo empecé a ver los carteles porque decía, pues ya ni sé ni quién lucha. Y me ponía a ver los carteles y luego ya me ponía... En este tiempo que cuando ibas de adolescente hasta que regreses a la hora que fue la Liga Elite. ¿Sigías viendo la lucha por televisión o te despegaste por...? Pocas veces, pocas veces la veía. De vez en cuando veía cosas y sobre... Pero eran como cosas muy... Aniversarios, triple manía. Sí, triple manía, aniversarios y eso. Las veía. Pero no era de seguirlo semana con semana. No conocía yo... ¿Eres un aficionado casual? Sí, casual. No conocía, de hecho, muchas cosas. Por eso a veces me preguntan, oye, la historia de la lucha. Ni me preguntes, güey, porque no sé. O sea, me puedo poner a investigar, pero me da mucha hueva estar leyendo cuentos y... Ay, güey, este hizo tal, tal. La neta no lo hago. O sea, a mí me gusta ver la lucha y yo siempre he sido... Que yo soy aficionado de los momentos, del momento. A mí, por ejemplo, me preguntas ahorita, ¿quiénes te hace mejor? Fulano, sultano, mengano, estos hacen bien su chamba, estos no, estos así. Ah, pero es que este fue muy bueno en los ochentas. Me vale madre. Ahorita a mí no me gusta. A mí no me gusta. Y, ay, este era buenísimo en los setentas. Ah, qué chido. Por los que lo vieron. A mí no me importa, güey. La verdad, no me interesa. Pero mucha gente que empezamos a hacer eso, yo empecé a ver los carteles. Y yo ya siendo diseñador gráfico. Fue, te digo, por el año del 2013, 2014, 2015. En esos años que hacíamos así cosas, mi compa y yo hacíamos los carteles y eso. Pero eso era como escrito. Sí, escrito, escrito. Hasta que un día se me ocurrió decir, ay, güey, voy a sorprender a este güey. Y en lugar de darle mis escritos, le voy a hacer un cartel. Y hice un cartel basado en un diseño del Consejo Mundial de esos años. Que eran muy, muy, muy sencillos. Con muchos colores, muchas letras. Pero a mí no me gustaba, ¿no? A mí se me hacía muy, muy feo el cartel. Pero yo, pues, así lo hice igual. O sea, parecido. Porque, pues, era el estilo. Y ya mi compa, está chido y no sé qué. Y dije, ¿por qué no hacer un cartel de lucha libre? Y dije, sí, sí, quiero hacer un cartel. A ver, voy a ver qué pedo y la chingada. Y en un momento me entero de la Liga Elite. Voy a la Coliseo porque vino Eliapar, vino Rush. Era una función donde venía Wagner contra Rush en mano a mano. Que le puso una arrastrada a Rush a Wagner, pero horrible ese día. Y abajo venía Eliapar y todo. Y en esa función en la Coliseo, me acuerdo, me encuentro a Carlo Collin. Carlo Collin trabajaba para Liga Elite. Pero tú no lo ubicabas ni nada. No, no, lo ubicaba por el Facebook. De recién que estaba el Facebook, todo eso. Lo ubiqué ahí, lo vi. ¿Y qué onda? Y lo saludé. Y le dije, mira, este güey es el que hace lo de la Liga Elite y así. Y lo saludé y todo. Y le dije, ay, te voy a escribir por el Messenger. Simón. Así quedó. Como a los dos, tres días, yo creo, le escribo al chavo. ¿Y qué onda? Sus carteles horribles de la Liga Elite. Le dije, jefe, a la orden. Y yo nada. Le dije, ¿qué onda, ven? Este, he visto que estás haciendo funciones y yo soy diseñador gráfico. Dame chance de hacerte un cartel. Te lo regalo, güey. Este, luego te digo. Y la chingada me mandó al chorizo. Y él hizo, siguieron haciendo funciones en Liga Elite. Dos, tres funciones. No sé, cinco funciones. Hasta que un día llega un Messenger. ¿Qué onda, güey? Todavía sigue en pie lo de que me haces un cartel. Y le dije, sí, güey. Sí, Simón. Sin broncas. Y me envía el cartel. O sea, los luchadores y todo. Lo leo, güey. Arena México. Fulano, sultano. Carístico y la chingada. Y dije, seguro, güey. Simón. Pues órale, me pongo a hacer el cartel. El primer cartel. Todavía no dimensionaba el pedo. Pero esto fue como para la segunda etapa de Liga Elite. Porque primero empezaron en las Coliseos. Solo hacían Coliseos. Era como la tercera función de la México. Que hacían. De hecho, una semana antes había regresado carístico al Consejo Mundial. Y esa era su segunda presentación. Me pasan el cartel y yo. O sea, yo todavía no dimensionaba cómo estaba el pedo. Yo decía, Simón, ya con ese pinche cartel. Y me puse a investigar. Y yo veía todo lo que se hacía y a mí no me gustaba. Yo decía, no, no me gusta. No me gusta. Y no me gusta. Y dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y desde el principio dije, voy a buscar el logo de la Arena México primero. Y me puse a investigar. Y ya veo que la Arena México tiene un logotipo estilo Ardeco en la puerta. Que nadie lo usaba, güey. O sea, siempre poniendo Arena México. Así, Arena México. Y yo dije, pero si tiene un logo, ¿por qué no lo usan? Me pongo a hacer el logotipo de la Arena México Ardeco. ¡Pum! Queda el logotipo y me puse a hacer. Ok, el logotipo era un logotipo físico. No estaba en digital. Es físico en la... Pero no estaba en digital. Ah, no, no. Nadie lo usaba. No se usaba en los carteles. No se usaba en ningún lado. O sea, pero el logotipo sí era digital. No, no, no. Era físico. O sea, era un pedazo de metal arriba de la... Ok, tú lo digitalizaste. Yo digitalicé el logotipo, lo hice y todo. Y ya lo pongo en el cartel de la Liga Elite y todo. Ya, mando mi cartel. Y ya me dice Carlos Colina. Ah, está muy chingón. Y no sé qué, no sé qué. ¡Pum! Como a las horas o al otro día, veo mi cartel ya circulando por todas las redes sociales. Arena México y Liga Elite y Carístico. Y creo que venía Mephisto y la chingada. Y todos venían ahí y yo así como de qué. Ahí me caí el 20, güey. Mi primer cartel de lucha. Arena México. Yo decía, o sea, la Arena México, güey. La Arena México, la arena más grande del mundo de lucha libre. O sea, era como... Como que cualquiera que fuera diseñador diría, ah, güey, mi sueño es hacer un cartel de la Arena México. Eh, fue mi primer cartel. Pero tú pensabas que... Tú pensabas que... Pues que no le iba a... Que iba a ser como una prueba, ¿no? Sí, sí, no le iba a sacar a lo mejor. Y yo... Y luego ya me entero. Y yo luego... Y ya me manda fotos y... Pegado por toda la Ciudad de México, güey. Colonia Doctores y Colonia... Y yo... Ah, cabrón. Qué pedo. Y me dice, ¿qué onda? ¿Para la última semana te lo avientas? Sí, güey. Simón. Y tómala, güey. La llegada del ciber, güey. Y ya me enteraba yo de lo que iba a... O sea, haz de cuenta que yo ya me mandaban las cosas y yo ya me estaba enterando de lo que iba a pasar, güey. O sea, de lo que iba. Y yo veía, ay, güey. No mames, va a llegar el ciber a la México. Ay, güey. Ah, cabrón. Este, fulano. Y me empezó a llamar la atención ese cotorreo. Porque era lo que yo jugaba. Sí. Que metíamos gente y que sacábamos y que fulano y que amengano y todo. Y yo decía... Oye... ¿Y qué pedo con tu compa? ¿Sí le saltabas? Como que... Sí, sí, sí. A veces... ¿Y qué te decía? Casi nunca. Casi nunca porque siempre soy muy profesional en todo ese pedo de no soltar a nadie, güey. De hecho, me llegaron un día a querer pagar por un cartel. O sea, ver el cartel del otro, güey. Sí. Me daban 50 mil baros. Y no los acepté. Le dije, no, güey, no puedo. ¿Te los doy, güey? No puedo. Y los conoces a los dos personajes. Yo trabajaba para MDA. Ok. Y el que me los ofreció fue Alonso Botello, güey. Él quería saber el cartel de MDA para ponerle competencia, güey. Y le dije, Nel, güey. 50 baros, Nel, güey. No, no se lo di. No, 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 no se lo di, pues. Porque no quise, güey. Dije, no, no puedo. Lo que me des, no puedo. Sí, no, y es que está... Pues es que si te confían, tú debes de ser los... Profesionales. Profesional con tu trabajo. Y te digo, así fue con Liga Elite. Le hice como unos cuatro, como unos cuatro o cinco carteles. Pero, pues, ya después le dije, ¿sabes qué? Simón, mi carro, todo chido. Pero, ¿qué onda? Ya como... Vamos viendo qué pedo, ¿no? Con lana. Porque, pues, ya no es... Ya no es hobby. O sea, ya es como tengo chamba. Porque ya me mandaba el cartel. Y, pues, tiene que estar listo, güey. Porque, pues, tengo que anunciar ese día. Ya había un compromiso. Ya era compromiso. Y dije, ok, Simón. Este, ¿cuánto? Y ya empezaron ahí como que sí, todo. Y luego ya que a trazos de pagos, como todo en la lucha. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, pero no. Sí, está muy chido. Sí, la México. Sí, todo. Pero, pero no. O sea, yo sí ocupo el dinero. Yo sí ocupo lana. Y por si no hay lana, pues, sí me gusta mucho la lucha. Pero tengo muchos perros que mantener. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchos gastos en mi casa. Dije, como para regalar mi tiempo. Pues, ya estoy casado. Dije, si no estuviera casado. Y dije, a lo mejor, pero sí. Sí, le tienes muchos compromisos. Dije, no, no puedo. No puedo. Pero me dejó una semillita. O sea, siempre le voy a tener agradecimiento a Carlo Colín y a Lucha Libre Elite. Que fueron los que me metieron aquí. Y ellos me dejaron una semillita. Porque gracias al grupo Elite, a la Lucha Elite. Conocí a MDA. A Mario de Anda, de Monterrey. Que él me dice, oye, ¿me haces mis carteles? Simón. Y con Mario trabajé aproximadamente dos años o tres años. Para MDA. Haciéndole carteles en Monterrey, en Guadalajara, este, y en México, y en Puebla. En varios lugares. Gracias a Mario, él me dice, ¿qué onda? Hacemos una función en Guadalajara. Ok. Y yo le digo, pues, Simón, bueno, estaría mal. Deja, investigo. ¿Cómo está el pedo? Pero, ok. Cuando Mario te hace la propuesta de hacer la función, ¿tú tenías, ya estabas más cercano a la Coliseo? No. O aún así, ¿no eras como tan afín de ir a las funciones? No. De hecho, yo no tenía contacto con nadie del Consejo Mundial. Solamente con Carlo Colín y con Lucha Libre Elite. Sí, o sea, pero no era el Consejo Mundial, por así decirlo. Y no iba ni siquiera a las funciones. O sea, yo no llegué sin ir a ninguna función en la Coliseo, ni en ningún lado de Guadalajara. Pero, ya con este tema, que me dice Mario, ¿qué onda? Una función. Y yo recuerdo una señora que se llama Pina, que trabajaba en boletaje, ahí en la Coliseo, en la taquilla. Y me acuerdo que vivía por mi casa. Y dije, ay, creo que vive por aquí. Le voy a preguntar cómo está el rollo. Si conoce un teléfono, que me pase un teléfono o algo, o que me diga con quién ir, cita o algo. Sí, a quién es el bueno. Y ya me dice, me la encuentro, y qué onda, así, fulana de tal, y la chingada, sí. Dame un teléfono o un orte de cómo llegar a la coli, ¿no? Y ya me dice, no, pues tienes que hablar con el administrador, y se llama Daniel Cruz, y ta, 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 tal. Ok. Como un año me mandaron a la chingada. O sea, sí, pero no me contestaban ni luego. Y sí, pero nunca, era muy burocrático. Sí, sí, muy larga. No mala onda, pero o no se podía, o no. O no querían, o no se podía, o no sé, o a lo mejor no tenían la confianza, o lo que tú quieras. Y yo le decía a Mario, ¿sabes qué? Ya fui a visitar las otras arenas y todo, pero lo que tú haces no nos alcanza, güey. ¿Por el aforo? Estás mucha gente, estás muchos luchadores. Y yo hacía mis números y yo decía, va a ser una chinga, güey, de muchos meses estar así trabajando para ganarnos dos mil, tres mil, cinco mil pesos. Dije, no, la neta yo no. Si hago algo, tiene que ser algo bien hecho y grande para ganarme mi feria. No, Simón, hasta el dos mil diecisiete me llega el visto bueno de la coli. ¿Sabes, pues? Pero yo que te digan el visto bueno, ¿nunca consideraste alguna otra opción? No. O sea, ¿de adecuar el proyecto a algo más pequeño que dijiste nada? La coli. Ok. Yo iba sobre la coli, la coliseo. O sea, siempre fue la coli. Nunca más. O sea, siempre he sido bien exigente conmigo, de todo, en todo. Siempre quiero ser el mejor y lo mejor y el mejor estudiante. Siempre he sido así. Y yo decía, sí, lo mejor. Sí, lo mejor. Sí, y así. Y así fue hasta que conseguí Simón, la coli. Órale, conseguimos la coli y ya empezó con Mario. ¿Sabes qué? Simón, si nos la rentaron y clas y todos. Y empezamos a trabajar en el cartel. Fue cuando trajimos a Eleapar, a Rush, a Fuerza Guerrera, Máscara Sagrada, Octagón, a todos ellos. Pues fue un lleno, fue un lleno en la coliseo. Fue un lleno en la coliseo, fue un éxito total. Y después de ahí ya tengo el contacto con la gente de coliseo. Les gustó mi chamba del diseño de los carteles, de lo que yo hice para MDA en la coliseo. Deja, pago esta madre. Y este, les gustó mi chamba y de ahí empezó. ¿Qué onda? ¿Te avientas este diseño para una función especial? Simón. ¿Te avientas este para otra función especial? Simón. ¿Te avientas este para Simón? Y ya fui haciendo esporádicamente carteles para la coliseo. Le hacía carteles para algún domingo, para leyendas inmortales del rayo de Jalisco. Le hice como uno, le hice unos, ponle unos 10 diseños a la coliseo. Pero ellos tenían su diseño todavía de México. A ellos les mandaban el diseño de México. Les mandaban el diseño de México, les mandaban el diseño de México. Hasta que después, la persona encargada de la coliseo, de Daniel Cruz, me da la oportunidad de diseñar un cartel de Martes de Glamour. Me dice, aviéntate el del Martes. Simón. Me aviento el cartel del Martes de Glamour. Y, órale, empezamos. Y ya empecé a hacer Martes de Glamour. Y ya era cada semana. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y hubo un tiempo donde había dos carteles. El cartel que yo hacía y el que mandaban de México. Había dos. Había dos carteles. Porque lo seguían haciendo en México. Pero yo hacía el de aquí porque les gustaba como lo hacía. Empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Hasta que ya quedó el mío como el, como es como el oficial. Ya el oficial de la coliseo. Y ya tengo, pues, un tiempo, no sé. Será en unos 3, 4 años. Unos 3 años siendo el cartelero oficial de la arena coliseo de Guadalajara. Pero le fui metiendo todo. Porque cuando llegué, obviamente, oye, va a estar fulano. Fotos, ¿no? Pues, del celular. Agárrala del Face. No, pues, estaba así el pedo. Todas feas. Y yo así, no, güey. Foto fea. Y luego unas, o sea, horribles las fotos. Horribles. No se veían todas disparejas, todas feas. Y yo dije, no, hay que hacer algo diferente. Todo ha sido también gracias a que la apertura en la arena, pues, de que Simón, güey, vente, toma tus fotos, toma sesiones, toma esto, lo que sea. Y se ha hecho un equipo chido, pues, de todo en la coliseo. Y, pues, soy parte ahorita del equipo de ahí de la arena coliseo, de hacer carteles, de todo, de todo. Me ahí ayudo con lo que yo pueda. Ya redes sociales, yo no me encargo. Se encarga Ana Gutiérrez y la gente de prensa de ahí de la arena coliseo. Pero yo me encargo de fotografía, de cartel, de mandar fotos también, de vez en cuando tomo fotos en el ring, pues, de muchas cuestiones ahí también. Y también ellos tienen otras más aplicaciones y funciones. Ok, hablando de tu etapa como promotor, después de esta función de MDA, esa vez, la neta, la coliseo estaba, estaba hasta, o sea, ¿estaba llena del 100? No, llena del 100 no, porque faltaron, la arena coliseo le caben 5200 personas. Ok. Y había 4000, 4500. Ponle 90%, pero, por el precio que de los boletos, por todo lo que era, y lo que tenía la coliseo de no llenarse, de no ir gente, pues, fue una entrada histórica para la arena. Y para la gente que fue, que menciona que fue una superfunción, pues. Yo salí supercontento. Y, de hecho, yo salí ya casi, casi pidiendo la otra. O sea, yo estaba ya la otra función, ¿no? Y ahí hubo, pues, un malentendido. Porque, un malentendido y no. La cosa fue que yo trabajé dos meses aquí en Guadalajara, ¿no? Yo trabajé toda la, yo iba a diario, a taquilla, todo. Yo lo hacía todo. Yo hacía todo, yo hacía todo. Y hubo unas cuestiones ahí, unas diferencias de que, o sea, esto no se tuvo que haber hecho así. Y yo así, güey, tú llegaste ayer, y la arena está llena, güey, y te vas a ir con dinero. Y me querían regañar, ¿no? Que porque yo hice esto, ¿no? Dije, o sea, la función fue un éxito gracias a mí. Porque yo hice la promoción gracias a la arena y gracias a la gente que apoyó. Porque hubo mucha gente que me apoyó, que me dejaba poner carteles en el baratillo, en los puestos, en las tiendas de enfrente de la arena. O sea, mucha gente le metió ganas. Y todo eso, pues, era un triunfo para todos nosotros. Y que llegara otra persona de Monterrey, venían ellos y decían, oye, pero esto no se puede. Y güey, o sea, tú veniste ayer. Sí, al final el resultado se vio en la tendría. Sí, sí, o sea, está lleno. O sea, ¿qué más querías, no? Y yo dije, ¿sabes qué chido? Pero pues ya no quiero hacer funciones por este tema. Porque yo dije, pues no vale la pena. Y en ese momento, ellos me echaron tierra a mí en el Consejo Mundial. O sea, fueron a decir que yo, que yo, ¿sabes cuál fue? Porque en ese momento el Consejo Mundial tenía una, pues no sé si disputa o no sé cómo llamarle, pero no querían a la empresa de Crash. Ok. No la querían, porque pues era una empresa que iban haciendo, que tenía mucha gente de AAA, que venía Conan con ellos y no sé qué tanto rollo. Y bien sencillo, yo ya estaba con la otra función, ya había pedido a los luchadores de la siguiente función. Yo iba a traer el mano a mano de Rush contra Eliapar y venían otros luchadores y venía buena la función, que era del 6 de... 6 de julio la iba a hacer. Hice el 17 de junio y iba a ser el 6 de julio. Yo ya tenía mi función. Pero tú ya nada más. Mía. Yo ya le estaba metiendo todo a la función. Yo iba a hacer la función, ya había quedado con luchadores, ya había mandado hasta... ya había pagado la mitad de varios luchadores y todo. Cuando me hablan de la empresa, y me dicen, no, ya no te podemos prestar luchadores ni rentar ni nada. Yo, ¿pero por qué? Ah, es que te pedías de la O, ¿no? Y le dije, sí. ¿Y qué es de ti, Nacho, de la O? Mi sobrino. Ah, pues por eso. Dije, pero pues él, ¿qué tiene? O sea, sí es mi sobrino, pero yo no tengo nada que ver con The Crash. The Crash es en Tijuana y broncas que te hagan con ellos, pues es pedo de ellos. Yo, pues es mi sobrino. Si es mi sobrino, ni modo que te diga que no. No, pues no. Pero todo eso lo fueron a decir otras personas. Fueron a meterme el pie a otras personas. Y se quedaron con la función. Aparte. No mames. ¿Cómo? Sí. Ellos hicieron la función del 6 de julio, aquí en la Coliseo. Que fue el homenaje, no sé si al último dragón, no sé qué. ¿Y tú habías pagado a los luchadores? Sí. Y todos los luchadores esos, perdí el dinero. O sea, perdí dinero con algunos, porque algunos luchadores, pues yo les hablé claro. Mira, estuvo el pedo así, así, así. ¿Qué onda? No, yo no puedo regresarte dinero. Hubo varios que me lo hicieron así. No digo nombres ni nada, porque pues tampoco vale quemar muertos de hambre. Pero bueno, dije no hay pedo, güey. O sea, te estoy avisando con un mes de anticipación que no la voy a hacer, porque pues pasaron estas cosas, güey. No es que no te quiera pagar, después te doy otra fecha o hago otra cosa. Pocos luchadores, muchos sí fueron leales, si no, no hay problema y no pasa nada y ahí está su dinero y no, pero no. Es que bueno, a veces pasa que en la promoción el luchador está tan, ¿cómo decirlo? Pues mal acostumbrado o piensa que a lo mejor los promotores son muy culeros y está quemado el medio. Yo platiqué una vez con el hijo del espectro. ¿El original o pirata? Bueno, perdón, con el rey espectro. Ah, ok. Y me decía, me decía, carnal, es que no le puedo echar la mano a todos los promotores, porque yo le echo la mano a uno, güey. y le dice al otro. Y le dice al otro, güey, y después, güey, tú le echas la mano, güey, pero ni echándole la mano al vato, pues, te trata bien, güey, o le echas la mano, güey, y te hospedan en hoteles bien ojetes, güey, o sea, dan tratos bien ojetes. Dice, por eso, pues a veces, por eso ya no puedo echar la mano. Es que en este mundo de la lucha. Y es que a eso, a eso, eso es lo que pasa con diferentes luchadores. O sea, ya cuando te conocen, hay muchos que dicen, no hay pedo. Pero tú también debes saber que no le puedes decir a alguien, yo lo consigo en tanto. No, no, porque obviamente hay muchos promotores de que no, güey, yo le hablo, porque a mí me da en tanto y a ti te va a cobrar más caro. A lo que iba es que el luchador está ya tan arisco que si no te conoce, si suelen pasar ese tipo de cosas. Y se sorprenden cuando les pagas bien y se sorprenden que les des. Y aunque, y aunque, y a veces aunque les hables claro, este pasa que dicen, pues no lo conozco, no sé quién sea. Puede que, puede que sí sea lo que me dice, puede que no. O sea, también este, ese, ese, ese rollo. La lucha, mira, es bien complicada, cuando hicimos eso, que ya me dijeron eso de que no, que no sé qué hay, que dije, ah, está bien, no pasa nada. Y yo no me amargué. Yo dije, pues ok, este, no se pudo. Me echaron a perder, pues no el negocio, pero dije, bueno, yo ya había picado piedra, ya había hecho mi, si ya tenías algo trabajado. Y, y me echan a perder todo, porque pues al final de cuentas, yo ni tuve nada que ver, ni le hice nada, al contrario, siempre estuve trabajando, pues para beneficio de, obviamente mía, de que yo estaba haciendo funciones, pero que también la arena coliseo estuviera, pues chido, porque pues era algo bueno. Ellos vinieron, hicieron sus funciones, no les fue bien, hicieron dos funciones más. Hicieron esa del último dragón. Y la siguiente. ¿Cuál fue la siguiente? No me acuerdo qué pasó, creo que fue una que hicieron con memes. Mucha memes y MDA. Yo creo, creo que esa, fueron dos, yo fui, esa sí se puso bien, con, pero con el. Fue el mano a mano de Rush, él y a Parr, yo que hicieron un mano a mano, y después hubo el. No, no, no sé si estuvo, si estuvo menos lleno, que. Ah, no, ninguna estuvo, como la nosotros, ninguna. Ok. Ninguna de las dos. Eso es lo que no sé, porque yo, yo sí no fui a esa función, a tu función. ¿Y qué pasó? Es que no hicieron promoción. No hubo nada de promoción. Pensaron que con el puro Face se iba a llenar. Y nosotros cuando hicimos la promoción, yo estaba cada martes, repartiendo volantes, repartiendo, haciendo todo. Sí, es que para un evento tan grande, no, no, no te puedes confiar. Yo vendí boletos 20 días. Ok. Vendíamos boletos 20 días. Estábamos ahí todo el día, y a veces vendíamos un boleto, tres boletos, cinco boletos, diez boletos, veinte, treinta, empezamos a vender bien y todo. Y había una preventa súper buena. De hecho, cuando llegó el evento, con la preventa, ya habíamos pagado todo. O sea, nosotros teníamos el dinero. Sí. Y pagamos todo. Ya habíamos regresado nuestro dinero. Sí, ya tenías inversión. Y ya teníamos dinero de más. O sea, ya habíamos ganado antes del evento. Sí. Por eso yo decía, pues todo estuvo chido. Y lo que pasa es que mucha gente que viene de afuera no entiende el entorno de la arena, de lo que es el medio de Guadalajara. Bueno, y también a veces Guadalajara es medio complicado, ¿no? Es complicado. Para todos los espectáculos. Y no, y tienes compromisos ocultos que tú tienes que sortear y cosas que ellos no conocen. Sí. Que tú como promotor tienes que sortear cositas que no se pueden decir así tan al aire. Pero dices, güey, es que eso lo tenía que hacer. Si no, no nos iban a dejar. Sí. O esto lo tenía que hacer porque si no, teníamos problemas con esto. Y ellos, no, pero es que yo nunca doy cortesias a nadie. Sí, son arreglos internos. Allá en México, en Monterrey, donde quieras no das, pero aquí es otra cosa, güey. Sí. Aquí si no das, te van a empinar. Y luego, después de eso, ¿cuánto pasó para que se hagas la función de The Crash? Pues no mucho tiempo porque yo estaba calientito con este pedo de, ay, güey, me fue bien, gané todo el pedo. Y dije, no, tengo que hacer otra. Muy pendejamente, no investigué bien el medio porque eso me lo, ese error me lo, me lo echó a mí. Y también la gente de The Crash y la gente, eh, mi sobrino, le comenté, güey, ah, por tu culpa me hicieron esto, cabrón, ya ves, y no sé qué. Dice, pero, o sea, con, ¿cómo se llama tú? Nacho, ¿verdad? Nacho. Con él sí llevas, llevabas comunicaciones, comunicación. Poca, o sea, es que, es que era mi sobrino, pero éramos, pero lejana, lejana. De hecho, yo me enteré que es mi sobrino ese mismo año, que me entero que se llama Ignacio de Lavo y yo, oye, papá, ¿cómo se llaman mis tíos de Tijuana? No, pues así, 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 así. Pero cuando ibas a Tijuana, no, 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 es un, él es un pariente que yo, que yo reconocía, desde cuenta, hasta 2017, 2017, o sea, no sabía de él de ahí para atrás. ¿Y él tampoco te conocía? No, no, tampoco, no nos conocíamos, eran, somos, somos este, ya le dije, oye, ¿cómo se llaman tus parientes en Tijuana? Ah, pues fulano, sutano, mengano, ok, y luego ya le hablo a él, oye, ¿cómo se llama tu mamá? Fulano, ay, pues tu mamá es prima de mi papá y así, ¿cómo se llama tu papá? tal y ya hicimos el que, si somos parientes, si tenían algún lazo, si ya hicimos el lazo, pero, le hablo y le digo, ¿sabes qué onda? Pues así estuvo el pedo y la chingada, ¿qué onda? Me dice, pues hay que hacer un aniversario allá, el de él, el aniversario de ellos ese noviembre. Sí, tenían la gira. Y no, no la tenían, cuando yo hablé con él, no había gira, ok, y empezaron, no, pues hay que hacer una allá y luego vamos a hacer otra aquí en Tijuana y luego vamos a andar, hicieron, no sé, 10 funciones, que nos fue mal, aquí nos fue mal y casi todo México fue mal, fueron pocas las funciones de The Crash que fueron exitosas del aniversario, era el sexto aniversario, sí, creo que sexto. Sexto o no, tercer aniversario, ¿no? No, no, sexto, creo que, creo que sí era el sexto o quinto, algo así, que fue cuando ya que van a perder el caballero. ¿Qué era el quinto o el sexto? Algo así. Y me dice, ¿qué onda? Hacemos una función en Guadalajara, y le digo, va, quise y le dije, le hablo con las personas de la coliseo, porque yo, pues seguía con amistad, me hice amigo de Daniel. Sí, no, no, él no tenía nada que ver. Y él me explicó cómo estuvo el rollo y le dije, no, no hay bronca, contigo no hay problema. Y todavía le consulté a él, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Me la rentan? No, pues no creo. Y pues no, 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 no se armó nada de la coliseo, porque obviamente venían gente que no podía pisar la coliseo. Dije, no, bueno, voy a buscar lugares. Te digo lo pendejamente que hice fue que no investigué si había mucha gente que le gustara la lucha en Guadalajara. Eran 18 mil personas para la arena, para la plaza de toros. Sondeamos varios lugares de 5 mil personas, 4 mil personas, este, así. Y primero hubo muchas broncas porque pertenecían al CODE. Sí. Y pues que no se vende alcohol y que no sé qué, que no hay permisos. Nosotros estábamos viendo un auditorio que está en la López Mateos, que está para 5 mil personas, muy bonito y todo, pero no había permisos de nada. Y dijimos, no, pues no. Y luego aparte, no, pues 5 mil personas. Este, y ya desde, desde The Crash, no manches, va a ir Rey Mysterio, los, este, War Machine, no sé qué, vamos a meter 20 mil. O sea, también ellos pensando en que Rey Mysterio iba, iba a llenar hasta el tope, ¿no? Dije, ah, ok. Este. Bueno, que yo creo, la verdad, que tal vez el evento hubiera sido otro día. Güey, es que, es que fíjate. Quizá, quizá no se hubiera llenado, pero se hubiera ido muchísimo más gente. bueno, también ahí, desde The Crash, el evento de ellos era el viernes, porque es el aniversario, y en Tijuana es el principal, y era viernes. No más quedaba sábado, no, quedaba domingo, pero había corrida de toros. Ah, el jueves quedó. Quedó el jueves. Pagamos 100 mil pesos, güey, entre radio, televisión, porque había cadenas de televisión, de radio, a las que les pagamos lana para el evento. Sí, hubieron buenas promociones. Bardas hicimos, no es que mucha gente que opina, y de, de, también de grupos de lucha, de medios de aquí, que, que son compas y los conozco, opinan de que no, que no hubo nada de promoción, y no sé qué. Güey, hicimos 150 bardas. Sí. 150 bardas en la ciudad. Nos trajimos al rotulador de Tijuana, porque cuando mandamos la primer barda, no le gustó. No, no me gusta, me dice Nacho. No me gusta esa barda. Dije, güey, pues es un mes. ¿Qué onda? Falta, faltan dos meses para la función. No, pues mandamos al rotulador, le pagamos al rotulador hotel dos meses. Hacía dos, hacía dos o tres bardas diarias el señor. Trabajó 60 días, son 120 y tantas bardas. ¿Qué hizo, qué hizo este chavo? No, pues él hacía las bardas y todo, radio, televisión, todo el pedo. Yo dije, no, pues va a estar bueno. Y luego pusimos precios desde 50 pesos, desde 50 pesos costaba el boleto, de 50 hasta 800 pesos. Dije, para todos hay 50 pesos. No manches, no puedes pagar 50, ya ni vayas. O sea, 50 barros no es nada. Empezó la preventa y yo dije, no, pues nos va a ir bien. Sí, va buena. La preventa, tú sabes que la preventa son muy malas. O sea, muchas preventas no son muy buenas, no es así. Y bueno, y si va bien, ya te das como un norte de qué tan. De preventa nosotros teníamos 3 mil boletos. Yo dije, no está mal. No, son un chingo. Son muchos 3 mil boletos. Este, dije, no, nos va a ir muy bien. El día del evento vendimos mil, mil boletos. Yo dije, fueron las mismas 4 mil personas que llevé a la coli. Dije, pues puede ser que eso pasa, que no hay gente, que hay 5 mil personas en Guadalajara que les gusta la lucha. 4 mil, no más. Porque ya viste a Triple A cómo le fue aquí en la plaza de todos. También no llenó. 2 mil personas metieron. O sea, no hay gente, no hay gente de lucha libre. Yo les he dicho que ya se acabó la gente que le gusta la lucha. La afición de lucha libre no pasa de 5 mil personas. Sí. Eventos de más de 5, piénsatela bien, porque está bien pesado. A menos que fuera gratis y en el auditorio Benito Juárez, por las feces de octubre, que entra la gente, ah, mira, hay lucha y se meten y llenan ahí 10 mil personas. Pero son 6 mil personas que ni de pedo saben que es la lucha y pues llegaron porque pues ahí están. Pero y costó 20 pesos la entrada o 30 con la entrada del auditorio. Pero realmente para llevar tú 5 mil personas a un evento, no, es un huevo. Pero es muy difícil. Tú te has dado cuenta. Y más si no es un lugar establecido. Tú te has dado cuenta con las funciones. Llevas gente buena, haces carteles buenos, les llevas lo mejor, haces tu gasto, dices voy a rentar una arena para mil personas y todo. Y te das cuenta que está difícil meter mil. Y dices tú, bueno, es mil. Y dices, y trayendo todo esto que nunca viene, o sea, que nunca viene fulano. Y el día que viene, ah, ya has traído a fulano. Bueno, te traje a fulano, sutano, que es lo que más se está moviendo. Y no vas. Y luego vas a otro lado y te das cuenta también que un evento, pum, revientas. Y al otro, más tranquilo. Dices, güey, pues sí, apóyame. O sea, si estás viendo que, yo he visto tus eventos, los eventos de impacto. Pocas promotoras, por no decir que ninguna, le invierte en pantallitas, en musiquita, en lucecitas, en dejar algo bien hecho. Porque la mayoría es así como está la arena. Y ya, monos, lo que salga es bueno. Y no le meten ni un peso. No, acá, bueno, acá creo que desde el, desde que tuvimos como una pérdida, nos dimos cuenta de que, no, la gente no va a ir a un evento solo por ver lucha libre. O sea, tratamos de hacer algo extra, de hacer alguna activación. Porque, porque, miren lo de este punto. Tú eres padre de familia y tienes dos hijos. Pues, analiza cuánto te cuesta el boleto para lucha. 80 pesos. Si vas tú y tu esposa son 160 y los niños ponle 50 pesos. Son 160, 260. O sea, es casi lo que, lo que pueden ir al cine. Y bueno, te hablo de precios así económicos. Sí, porque, porque. En arenas económicas, pues. Ajá. Y, y ahora ir a un lugar, este, un poco más caro o un evento más especial, es un boleto más caro. Entonces, la gente, pues, ¿qué va a preferir? No, pues, mejor me voy a la plaza, me paseo, este, ahí puedo, voy, este, voy y bobeo y ya. y ahí me aviento todo el fin de semana. Esa es una feria, una feria. O, o, o voy a la lucha y. Y me gasto mil. Me gasto mil. Este, y, pues. Y veo lo mismo. Y veo lo mismo y son quizá tres horas. Entonces, hay que hacer, nosotros decidimos, este, hacer ese balance de que, no, pues hay que darle a la gente algo extra. Que, 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 que pueda. Que con, quizá no con, tampoco dinero, pero, pues sí, pero sí con algo, pues, creo yo justo, pueda, no sé, este, tener un buen fin de semana. Es que mucha gente, mira, mucha gente que se mete a la lucha, y yo lo he visto, este, en, en, piensa que se va a ser rico, ¿no? No. Y no. No, está difícil, no es tan fácil. No es tan fácil llevar a la gente, no es tan fácil llenar una arena, no es tan fácil lidiar con los luchadores, no es tan fácil lidiar con el estrés de los vuelos, de esto, del otro, del hotel, de, o sea, hay muchas cosas que están detrás, que, pues es una preocupación. Antes, antes de que empiece el evento, tú, ya hiciste como, si hay cosas. No, o sea, se acaba el evento y acabas así, cansado, en la espalda. No, y es que, no sé, si el evento es el sábado, la gente se va y cámara, el luchador se va, el siguiente y cámara, y no sé, para ti el evento termina hasta el miércoles. Sí, sí, porque aparte tienes que, tienes que terminar de desmontar, de pagar, este, a proveedores. Sí. Si rompieron algo, pagarlo, cambiarlo, entonces, este, sí, hacer una función. Cambiarle el ring a Shiro. Entonces, este, no, no es como, no está, aunque sean funciones, ahora estamos haciendo funciones un poco más, pues, yo, yo, bueno, yo no diría que pequeñas. No son chicas, más bien son, es en un lugar no tan grande como antes, porque de calidad, creo que, creo que sí seguimos manteniendo calidad en los eventos, pero, aunque sean eventos, es, este. A lo mejor no traes a 20, ¿no? Pero a lo mejor traes la mitad. Sí. De gente, o sea, pero también son buenos. Sí. La misma gente que traías, la sigues acostumbrando. Sí, entonces, este, pues sí, o sea, para nosotros es como que la misma frega. O sea, no, no es, no es tan, tan fácil como la gente lo ve. La gente ve todo muy fácil, y te digo, y, y los que critican todo esto, eh, lo hacen muy fácil, o sea, lo hacen muy, muy fácil y al aire. Porque obviamente, ni lo han hecho, ni lo han intentado, ni han estado en los zapatos de los, de la gente, y cuando han estado, han salido debiendo dinero, no les pagan a los luchadores, los, los traen en chinga correteándolos, porque no hay pagos. Y eso es algo de lo que yo siempre les he dicho a los que, a los con los que he participado. Como sea, lo que yo hice, todo lo que yo he hecho, siempre se le paga hasta el último peso a quien participó. Siempre, siempre se le ha pagado a los luchadores. El día de The Crash, el evento, pues, malo, la entrada mala, o sea, en dinero, no teníamos, o sea, si nosotros dijéramos, ay, es que con la taquilla, no mames, no alcanzamos a pagar el evento. Nosotros tuvimos que tener el dinero, para pagar todo, proveedores, esto, luchadores, referis, y todo, y pues, ni modo, pelas con tu lana. Sí, me estabas, pelas con tu dinero. Me estabas contando que, bueno, justo estábamos hablando que, hacer eventos fuera de, de un lugar ya establecido, es, es mucho, es muy, mucho, mucho, burocracia, este, pues, muchos vivales, mucho, que se quiere colgar de lo que tú haces, para estar sangrándote, por de todos lados, te quieren chingar. Sí. O sea, tú, ven, ven a un promotor que, que se acerca y, oye, voy a hacer una función en la Plaza de Toros. Nada, güey. Se acercaron 100, a chingarte. Sí. Todos queriendo sangrar, todos queriendo sangrar, 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 sangrar. A mí un promotor, hace poco, yo le hablé, porque me decía que le ofrecían aquí, que hacer función, y que le ofrecían lugares bien grandotes, y que un éxito, y no sé qué. Yo le decía, güey, no hay gente. Investiga, ponte a ver, checa lo que han entrado, checa las funciones que ha habido últimamente, ve la gente que va. No es por gacho, pero si quieres cuidar tu lana, así no, güey. O sea, éntrale con cosas más chiquitas. Dije, mira, ubícate en las arenas que puedes entrar. Sí, las ya establecidas. Las ya establecidas. Está una arena Jalisco de mil personas, está una arena Roberto Paz, que le caben, no sé, 500 personas. Yo creo que está hasta el full, 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 así ya, yo, sí. está la GDL, las arenas que están ahorita. Ubícate si con eso sacas tu cartera. Sí, sí, aviéntate, aviéntate y puede ser que esas arenas ha habido resultados positivos para varias promotoras. La arena Jalisco se ha llenado, la arena Roberto Paz se ha llenado, la GDL se ha llenado. Si con eso alarmas, aviéntate ahí. Si te ofrecen lugares de 5, 6 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil personas, sí, pienso. Aguas. Porque no hay, o sea, no hay gente. O sea, no es que hay, güey, no va a ni, es que no hay, o sea, no va a haber gente. O sea, ya arriba de 5 es imposible, creo yo. Y muchos dicen, no, que sí se puede. El que te quiere chingar, te va a decir que sí se puede. El pedo va a ser que no te va a garantizar. Híjole, fue el día. Híjole, es que jugó el Atlas. Ah, llovió. Ah, es que esto. No, es que no hay. Sí, creo que es difícil llevar a la gente. Es muy difícil llevar a la gente, y más si no hay. O sea, si a la gente no le gusta. Porque ahorita, dime tú qué niño le encanta la lucha. No. A los que a los papás les gustaba la lucha, que son los que siguen llevando a sus hijos a las arenas y todo este rollo. Pero ahorita los morros están en un celular con juegos y la chingada, este celularcito, computadora. La lucha es lo de menos. O sea, no hay mucha gente. Creo que también ha afectado como la difusión que ha tenido nacionalmente. Porque antes de plantón, sábado es el consejo, domingo triple A, y tenían un horario establecido. Y ahora creo que... Es que hoy en día, solamente redes sociales. Que sí hay mucho. si tú te interesa la lucha, hay para ventar para arriba. Porque hay canales, canales de video, canales de las empresas. Pero que tú lo busques. Sí, que tú lo busques. Que te lo muestren todo el tiempo o que veas la tele y digas, ay, mira, un anuncio de lucha. Sí. Ay, Psycho Clown. Ay, este místico. Ya atropiado. Ay, ya menos, ya menos, cada vez menos, cada vez menos. Y lo malo es que las empresas no se están dando cuenta. Porque si las empresas, llámese triple A, llámese Consejo Mundial, llámese de Crash, llámese de Chaos, llámese todas las empresas, llámese Robles, llámese todas las empresas. Las empresas que se pueden catalogar más grandes se han dado cuenta. O sea, triple A llenaba todos los recintos donde se presentaba. O sea, cuando ya ves que llegaba cada año, que Orizaba, que Monterrey, que vamos a esta plaza, no sé qué. Este año. Hasta el full. Este año creo que no está. No, Guadalajara no está en la gira de. No, no, no. Y no está porque no les va a ir bien. O sea, si vienen a Guadalajara triple A, no les va a ir bien. O sea, si quieren meterlo a una, a un lugar grande, un lugar chico, sí, sin problemas, un lugar para tres mil, cuatro mil personas sin bronca lo llenan, sin bronca. Pero que hay que la plaza de Toros no les va a ir bien, no les va a ir bien porque no hay gente y se están dando cuenta que en Orizaba, donde llenaban todo el tiempo, no siguen, que llegan a Monterrey, no siguen, que la triple manía en Tijuana, no siguen. y empiezan a checar y si son inteligentes deben de decir, ah, cabrón, por qué no siguen? Qué estamos haciendo mal? Igual el consejo. El consejo mundial tiene arenas de 17 mil personas, de cinco mil personas. La Coliseo de México, cinco mil personas. La Coliseo de Guadalajara, tres mil personas. La arena de Puebla. Por qué no meten cinco mil personas? Tres mil personas y diecisiete mil personas? Sí, porque las entradas son de miles de mil dos mil en lugares de cinco, de cinco mil en lugares de diecisiete. O sea, tienes que ver por qué se está alejando la gente. Sí, yo creo que yo creo que sí son como bastantes factores. Este creo que sí, uno que sí afecta muchísimo. Creo que es la difusión que que ha dejado de tener la lucha libre, pues en la televisión. Sí, puede ser. Y otro, yo creo que también el dinero, la inflación que está por llegar y que los los eventos ya no son tan baratos. Las empresas que yo te que yo te mencioné ahorita todas hay precios hasta. Fíjate. Creo que el consejo mundial ha mantenido unos precios todavía un poco. Está caro a comparación de antes. No, si comparas arena Jalisco, arena Roberto, arena Coliseo. Sí, todos estudiamos. Realmente es tan caro. Sí, pero si lo comparas con lo que dan en Monterrey, güey, o en otros lados dices tú, no mames, o sea, la Coliseo está barata, güey. en Monterrey vale mil pesos un boleto de primera fila. Sí, yo creo que es una burla, porque es excesivo. Una burla, porque imagínate si vas con dos niños y tu esposa cuatro mil pesos de la de la pura, de las puras entradas en Tijuana igual, los precios son de ochocientos, nuevecientos pesos. Dices tú, güey, está alto, güey. Sí, está alto, muy alto. Imagínate a alguien que va a la arena Jalisco, que gasta cien pesos en su boleto. Sí. en numerado, pues hasta adelante. Sí, justo antes, ahora que empezó la pandemia, que estaba haciendo funciones en la arena Jalisco, platicaba con René esa, esa cuestión de los, de los costos, pero él también me decía, pues es que yo sé que, yo sé que no, no es barato y no está barato, pero es que tampoco puedo regresar al mismo, al mismo costo. Y es que no, güey, no se puede, porque aparte, o sea, yo he visto las entradas de arena Jalisco, las entradas de la arena Roberto Paz, y muchas veces son entradas muy malas, y con precios que no son caros, pues, y dices tú, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tiene que hacer la arena Jalisco para regresar a la gente? ¿Qué tiene que hacer la arena Roberto para regresar a la gente? ¿Qué tiene que hacer la coli para llenar la colisión? Esas son las cosas que se tienen que pensar. O sea, como, ya sea René con su arena, oye, güey, René, la gente que está trabajando con él, Jonathan, que están trabajando ahorita en la arena Jalisco, ¿qué onda, güey? ¿Qué tenemos que hacer para regresar a la gente? Y han tratado, o sea, no se puede decir, ay, no tratan, sí han tratado, y que los jueves de muchas luchas, de que. Sí, creo que, creo que este, ahora que desde el año pasado que se renovaron las funciones, creo que todas las arenas, o por lo menos sufren, 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 pero ha habido un montón de eventos que antes de pandemia, creo que no había tantos eventos como ahora. Hay mucha lucha. Y hay eventos muy grandes que han traído también. Otra vez, este, en, en algunos programas, yo mencioné que la arena Coliseo, los domingos no se hacieron funciones. Cuando, cuando llegó la pandemia, cuando llegó la pandemia, hubo un tiempo donde, donde estábamos haciendo, pues que, oye, los martes, los martes y el domingo, no, es que aguántate, porque las arenas también, para no montarles funciones el domingo, porque las arenas también, para que se vayan, para que todos nos regularicemos, pues. De hecho, cuando se llegó a hacer funciones con, con la arena Jalisco, de que, oye, prestan elementos, que se prestan elementos entre la Coliseo y la Jalisco, pues también era para despertar algo, o sea, para que también, digo, se ayuden, o sea, la arena, la arena Jalisco se ayudara también, la Roberto Paz. Si todos tienen su día, por ejemplo, si ahorita la arena Coliseo hace los martes, si la Roberto hace los viernes, si la GDL hace los sábados, y si la Jalisco hace los domingos, dices tú, ok, son las cuatro arenas más grandes de, de aquí, en Guadalajara. Y si cada una tiene su día, y está batallándole, porque realmente, estamos batallando todos, en llevar, en llevar gente y todo, imagínate si nos pusiéramos, los domingos también aquí, también el sábado, el viernes también, que todo el mundo se estuviera, como antes de, ah, van a hacer evento, o sea, como que, dañarías más a la lucha, que ya está dañada, la lucha ya está dañada, el público, no ha regresado, completamente a las arenas, yo me acuerdo, que antes de pandemia, las entradas de la Jalisco, eran mucho mejores, por lo general, los domingos, eran mucho mejores, eran mucho mejores, o sea, yo iba, a veces, llegaba a ir, y yo veía media arena, en la Jalisco, 500 personas, 400 personas, ibas a la Roberto, y sus 100 personas, 50 personas, 100 personas, y ahorita, vas y dices, ay wey, o sea, cuesta trabajo, meter 100, meter 30, meter 20, y dices tú, ay que triste, pero, es ahí donde, que se tiene que hacer, si ese creo que, hace falta estructurar, y que, estructurar bien, que, que, que y como, que y como, y que, y que por ejemplo, eh, algunas arenas, por ejemplo, la Coliseo, obviamente no se manda sola, no, la Coliseo tiene un, un, pues un jefe, no, que es el Consejo Mundial, de Lucha Libre, a lo mejor no hay mucha libertad, de hacer, lo que es, lo que se quiera hacer, lo que sea, no, pero por ejemplo, Arena Jalisco, Arena Roberto Paz, Arena GDL, pues ellos si se mandan solos, como para, hacer entre ellos, hacer, hacer cosas entre ellos, que llamen la atención, que la gente, eh, le llame, y oye, el viernes van a estar los de la Jalisco, en la Roberto, y vamos, y hoy, y el domingo van a estar los de la Roberto, en la Jalisco, y, o sea, que empiecen a hacer cruces, entre ellos, algo que llame la atención, para que la gente, regrese, para atraer gente, son arenas que están muy cerca, entre ellas, son cuadras, y por ejemplo, para la gente de la Arena Jalisco, a lo mejor, la gente que va a la Jalisco, sería, ay, vamos a ir a la Roberto, como una invasión, o al revés, o estas cosas, pueden llamar la atención, pero, siempre ha habido un celo, entre las arenas, bueno, yo no creo que en las arenas, yo creo que, en los dueños, en la lucha, la lucha es un celo, y con todo, pues, en todos lados, pero creo, que si le va bien a uno, le va bien al otro, si se prende una arena, se prende la otra, yo creo que, por consecuente, si, si la lucha está bien, para todos va a haber, y hoy en día, te digo, eso que dicen, ay, es que, la arena coliseo, lo hace por ayudar, digo, no es que sea así, o sea, no es que hay, la arena coliseo, son unos santos, y están ayudando a las arenas, no, no es que sea de esa forma, pero, los domingos, tampoco iba, tampoco iba, tampoco iba tanta gente, pero, mucha gente, mucha gente, la arena coliseo, por ejemplo, cada domingo, tenía 200 personas, 300, como de plantas, 200, 300 personas, si esa gente, los domingos, ya no va, a lo mejor, se tiene que ir a otra arena, porque los domingos, pues tiene que buscar lucha, quieras o no, puedes reactivar otras, otra arena, porque no están yendo de aquel lado, o sea, no es que, ay, güey, lo hacen por, por santos, no, no, sino que también, es bueno que se activen todas, y también operar, también operar la coliseo, no creo que sea tan, tan barato, no, no, y la luz, y la, porque por ejemplo, si te diste cuenta, el martes, hubo función de lucha, se fue la luz, güey, en la coli, pero en la coli tiene planta, o sea, la coliseo, trabaja con gasolina, toda la función, son tres horas de una planta de luz, que cada, que cada semana se paga, o sea, que cada semana, se prende, o sea, si se va la luz en la coliseo, no pasa nada, hay luz, hay luces, hay todo, porque no importa, todo eso lo genera la, la propia planta de la, o sea, es dinero, luz, empleados, limpieza, es dinero, o sea, es dinero, si hacer un recinto más grande, y se hace lo mismo el martes, que el domingo, o sea, no es de, ay, el domingo, el domingo nomás, préndele un foco, pues no, se hace lo mismo, se gasta lo mismo, y obviamente, si no va la misma gente, pues baja, o sea, baja el ingreso, y la gente a veces eso no, pues no lo, no lo entiende bien, oye, ahorita que estábamos hablando, fuera de cámaras, tú, tú, estabas metido, no, estabas metido en la música, o algo así, comentaste que, que alguna vez, te llegaron a cancelar un evento, por, en época de lluvias, un amigo en paz descanse, Carlos Preciado, de hecho, vive aquí por tu casa, vive aquí en la, en la avenida que está aquí, a cinco cuadras por abajo, él tenía un grupo, eh, de seguridad privada, que se llamaba Scala, Stage, este, y con él, yo trabajé de seguridad privada, o sea, trabajaba en los conciertos, íbamos y trabajábamos, que en el rock, sí, que en la concha acústica, después hubo un tiempo, donde agarró el Hard Rock Live, y yo trabajé mucho tiempo ahí también, en el Hard Rock Live, este, Zapopum, pues un chingo de conciertos, en Auditorio Telmex, en varios, después él, se hizo promotor de, de música, promotor de, de grupos, pues él traía, él en un momento manejó a plástico, este, y traía, y traía eventos de otros lados, ¿no? Y yo, era muy cercano a él, era muy amigo de su, de su hermana, y era muy cercano a él, y, pues nos íbamos a los eventos, y entrábamos, pues, como si fuéramos los dueños del Congal, De hecho, ese día que te digo, hablábamos de, pues hablábamos del evento del sábado, Sí. De, Bueno, para la gente que no sepa, el sábado fue un evento, en la concha acústica, estuvo el Tri, Sí, y la GDL, y llovió, y la GDL hubo función de lucha, Sí, y se soltó un aguacero, pero, no, un aguacero de diluvio, y yo le comentaba a César, que, que esos, que esos problemas, mencionaban que, que profesionalismo de los luchadores, y profesionalismo de la gente que tocó, y todo, o sea, sí, todo eso lo entendemos, y el esfuerzo que hacen las arenas por el evento, y todo, se entiende, pero, también se entiende que los comisionados, ahí no hacen su chamba, ¿no? Porque obviamente, eh, yo vi la, los videos de, de esa, de esa lucha, y era de cancelación, por el peligro que pueden correr, los, los participantes, tanto luchadores, que se pueden caer, se pueden quebrar una pata, si, buenizan, o sea, así, si, ¿cómo se llama? seco, se andan cayendo, se andan atorando, se andan, este, lesionando, imagínate mojado, se pueden darle la madre, o un rayito ahí en el agua, imagínate la gente. Y, y acá en la música. Ah, te digo que un día, este, contrataron, este, Carlos Preciado, contrató a los pericos, y a los decadentes. Ok, ¿en dónde fue? Concha Acústica. Ah, como la, lo del trí, que estaba Lemus ahí bailando, y haciendo su desmadre, ah, ok. Empezó a llover, güey, había, 15 centímetros de, de agua, y, bye, Protección Civil Cancel, el concierto, güey. ¿Y cuántos, y estuviste muy, metido en varios eventos, tú solo? No, no, yo me, yo me enteraba ya de lo que cobraban, ni todo, y ya es porque, pues este güey era muy mi compa, y me decía, y vamos a traer a fulano, a sultano, a mengano, y de hecho, yo le ayudaba, ¿qué onda? Vamos a traer a sultano, Simón, yo te ayudo, y yo los llevaba, logística y todo, y con los Cadillacs, con los decadentes. ¿Y quién fue el grupo así más chido que te tocó, cómo colaborar? Es que me tocaron muchísimos, pero, por ejemplo, internacionales, me tocó estar con Ramstein, me tocó estar con los Cadillacs, me tocó estar con Manu Chao, me tocó estar con Fidel Nadal, Todos Tus Muertos, Decadentes, Pericos, Bersuit, Cuca, Plástico, pues, muchos grupos, infinidad de grupos. Y luego, cuando trabajábamos ahí, ellos que llegaron, nos cancelaron el concierto, llegaron y cancelaron, y yo andaba bien pedo, en vestidores, allá con mi amiga, andábamos pisteando nosotros allá adentro, y pues mi compa andaba súper encabronado, por la cancelación y por la pérdida del dinero, deja tú en el cancelación, lo del dinero, porque cancelaron el evento, también encabronados, porque pues ya, se acabó y haciendo logística, para ver cuándo los iban a traer, pero ya significaba gastar la ganancia, y pues obviamente, pues encabronan, un evento que se planea desde meses, para que ese día, la lluvia, pum, y que te lo cancelen y todo, obviamente uno dice, ah, güey, se pudo haber hecho, y como estos eventos, se pudo haber hecho, no pasa nada, sí, y si pasa, y si una planta de luz llega, y da un toque, o algo pasa, güey, ¿qué? ¿quién es el culpable? y si cae un rayo, y si se mueren aquí, 30 agentes, de un madrazo de luz, o algo, ¿quién es el culpable? ¿a quién se le va? Ese día, yo tocaba los, haz de cuenta, que estaba todo el escenario, el escenario de la concha acústica, pues estaba todo, todo montado, güey, los timbales, la batería, de los decadentes, güey, y yo tocando, yo no sé, en ese tiempo, no había celulares, pero si no, pues tuviera yo, un video, tocando los instrumentos, de los decadentes, yo traía los, desafinándose, un desmadre, un desmadre, luego me acuerdo, que entramos bien pedos, y le decíamos, güey, ya pagaste, güey, que vayan y nos toquen a la casa, encabronadísimo, como si fuera Norteño, quédate pendejo, y no sé qué, no, bien enojado, nos chingamos todo el catering, porque pues ya les pusieron el catering, y por lo menos, pues se fueron al hotel, ya no iban a tocar, se fueron, nos dejaron todo el catering, botellas de vino tinto, unas botellas de whisky, había comida, sándwich, no, ¿qué le dijiste a tu compañero? ya pagaste, trae, trae, pisto, y comida, y todo, no, es un desmadre, pero la neta, estaba bien chido, pues, ese cotorró, de la música, es mucho más negocio, y sí, sí, la verdad, es un negociazo, cuando te va bien, cuando sabes escoger, a los grupos, pues son ventas, muy chidas, los boletos son mucho más caros, que la lucha, y, de hecho, una vez me dijo mi compa, oye, ¿qué onda, cuánto se gana la lucha, tanto? el güey me dijo, no, estás loco, pinche presión, para ganar eso, me lo gano, este, de pedo, haciendo esto, trayendo fulano, ¿y qué grupo, si te tocó cotorrear chido, con algún grupo? Sí, de hecho, me tocó, en el Hard Rock, en el Hard Rock Live, me tocó cotorrear, con todos tus muertos, cuando venía Fidel Nadal, y Pablito Molina, y pues ahí estuvimos cotorreando, nos pusimos bien marihuanos, que traían un chingo de marihuana, pero yo era el puro olor, güey, no, yo no le fumaba, pero no, güey, un grifo, pero pues bien chido, la neta, súper chido ese cotorreo, me tocó Vicentico, que no me cayó bien, este, los de Ramsey, no me cayeron bien, si eran, sí, muy especiales, sí, muy mamón, sí, no te volteaban a ver, ni a los ojos, no mames, muy mamoncito, güey, así, sí, no, no, mal pedo, pero la mayoría chido, eh, todos se portaban chido, todos se han alivianado, sí, la mayoría de los grupos, o sea, obviamente tienen sus, muchas veces uno no entiende, pero, pues la mayoría de guayos vienen bien tronados, güey, de giras, y bien cansados de los vuelos, y llegan y a dormir, güey, y ya, a veces vas por ellos tantos modorros, güey, porque pues no han dormido, güey, y dan bien madreados, güey, y a veces uno dice, no, güey, ves a los guayos y los ves bien tronados, güey, y pum, suban al escenario, y se transforman, güey, le sale toda la pinche, pues todas las ganas, güey, pero si los ves, igual a los luchadores, los luchadores, llegas a veces por ellos y los ves y hasta, hasta corrobados, güey, bien puteados, y qué pedo, güey, y luego vienen y, todo les duele, güey, todos los pinches desgarrados, este, les duele una rodilla, un tobillo, uno el hombro, están madridos del codo, este, desvelados, sin dormir, y luego suben al ring y dices, ah, cabrón, qué pedo con esos güeyes, pues que no estaba madreado, y se bajan, y se bajan igual de chuecos, güey, y dices, güey, pues el ring los, los transforma, sí, yo digo, obviamente, en la, en la música, pues sí, y con lo que les pagan, dices, no mames, pues ya hasta vuelo, o sea, pues no mames, me pongo un palo, y subo quebrado, güey, con lo que le pagan a un músico, sí, 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 y yo a veces digo, con lo que le pagan a un luchador, digo, no mames, cómo se atrevió a volver a subir, güey, si no le va a salir ni para las vendas, güey, o sea, dices tú, güey, la lesión que traes, no mames, no la vas a, no la vas a pagar, con otra lesión, o sea, porque pues muchas veces, te voy a ser sincero, en lo de la promotoría, por eso dejé de hacer funciones, me conozco demasiado, yo creo que si en una función que yo hiciera, un güey se lesiona, me sentiría comprometido de por vida, o sea, si un güey, puta madre, se quedó paralítico, yo creo que toda mi vida tendría que ayudarlo, y eso y digo, ay güey, no me quiero echar ese pedo en el hombro, o echarme esa culpa, de que alguien en una función mía se lesionó, y yo no tengo pa, ay güey, me quebró una pierna, ay güey, gracias, ya te pagué tus mil pesos, y diría no, yo la neta dije, no güey, yo no, porque me conozco demasiado, y digo, yo sé que hay gente que hace el paro bien cabrón, me tocó estar en la última función de La Parca, en Monterrey, yo hice el cartel, yo trabajé para Caos, yo trabajé en el evento, yo estuve ahí a cinco metros del vuelo, sale el señor, da el madrazo, pega, pues es que la verdad, la verdad, fue un error, esa valla, era un error, es un error, y se lo comenté varias veces a la gente de Caos, dije, esa valla está mal, porque era de fierro, y con madera cubierta, pero era de fierro, de ángulo, dije, esa madre no me rebota el luchador, está peligrosa, malo, o sea, malo lo que pasó, obviamente no es a propósito de la promotora, ni de nada, pero ellos buscaban, buscaban proteger al aficionado, y proteger al luchador, al luchador, al aficionado, y a que no se les metiera tanta gente al ring tomando fotos, y todo, pero obviamente, falló esa cuestión, sirve, porque desde ahí, pues tienen que ver que esas vallas no funcionan de esa manera, pues todas las vallas que sean metálicas, y eso, que sean un peligro, pues en lugar de ayudar a veces, te afectan, porque te cae en una valla encima, o algo, y también al aficionado lo vas a madriar, pero, ves la reacción de la gente de Caos, de la gente, y al señor todo, o sea, hospital, la operación, y todo, y ahí aportaron toda la feria, y dices tú, era la parca, pues, que hubiera pasado si, si es, no sé, un luchador de la primera, en, en una arena, X, para no, para que no se agüite nadie, pero que hubiera pasado si, si en una arena de aquí de Guadalajara, un luchador de la primera, va y se estampa, y lo tienen que operar de las vértebras, y tienen que pagar medio millón de pesos, o se va a morir, y se murió, vale más barato darle a la viuda, 20 mil pesos, 30 mil pesos, que pagar, y yo dije, no, güey, yo no quiero eso, no me quiero sentir culpable, güey, o, o tener que vender algo yo, para poderle ayudar a la, yo dije, no, la neta no, sí, dentro de la pasión que existe al, al hacer eventos, creo que también, este, tanto el luchador como el promotor, corre, corre riesgos, muchos riesgos, y, y el pedo es que no hay nada firmado, güey, o sea, tú como promotor, ¿qué onda luchas, Simón, cuánto, tanto, va, te veo el lunes, hasta te veo el día del evento, me das la mitad, Simón, ahí está, no firmas nada, no nada, obviamente el luchador también es, pues no pagas impuestos, no hay, no hay ingresos, no hay nada, todos de dinerito y todo, pero, se llega a esto, a donde, si pasa algo, ¿qué? ¿quién es el culpable? ¿quién es el responsable? no hay seguro social, no hay nada, o sea, no hay nada, no hay seguridad, o sea, por ejemplo, los luchadores lo hacen para, obviamente para llevar algo a su casa, pero el día que se lesionan, pues, ¿qué llevan? Llevan un lesionado, y, pues no van a llevar dinero. si yo hablaba con un amigo luchador, y, él está lesionado en la rodilla, y me dice, es que no, en ese, eso fue antes de pandemia, me decía, carnal, es que no, no puedo operarme, no puedo parar tanto tiempo, y sigue luchando, sigue luchando, no, la verdad es que no he hablado con él. Pero, ¿cómo quedan, Cada vez quedan peor, o sea, si traigo una lesión en la rodilla, cada vez va a estar peor, pero, obviamente no pueden parar, y deja tú de que no puedan parar, pues, a lo mejor no tienen dinero para operarse, sí, puede ser, porque puede ser que sí, me voy a operar en el IMSS, y, pero, ¿qué tienes que hacer? Pues, fingir que te lesionaste en el trabajo, pues, no, muchas cosas que dices tú, o sea, no tendrían que hacerlo, pero, obviamente, esto de la lucha libre es bien difícil, y son temas bien complicados, porque los propios luchadores, no se dejan ayudar, hay mucha gente, que ha querido ayudar a la lucha, yo conozco gente, que ha querido ver, ¿qué onda? ¿Qué pedo con la seguridad social de la lucha? Sí, creo que, bueno, hace, hace, hace un par de semanas, meses, yo creo, no, creo que, la vez que hice esta última función, hablaba con Shiro, que creo que iban a meter un seguro para, para los luchadores de Guadalajara, no, no sé, en qué, este, mira, en qué han evolucionado, no sé, no sé si lo van a hacer, no sé. Ojalá que lo hicieran, ojalá que lo hicieran, sería muy chido, pero, pero muchas veces, y desgraciadamente, casi la mayoría de gente que se involucra en esto, es porque quiere dinero, y quiere dinero del gobierno, y quiere que el gobierno aporte, pero los beneficiados van a ser ellos, van a ser pocas personas, y el luchador va a seguir igual, al luchador le van a dar nada, o sea, le van a hacer chingones los que, los que estén ahí pegados al municipio, al ayuntamiento, eso les va a ir bien, porque les van a dar lana, les van a dar ingreso, les van a dar todo, pero ese dinero, no va a llegar, a donde tiene que llegar, que es al luchador, la verdad, te digo, me ha tocado, a mí me ha tocado, que me dicen, wey, qué onda, hay que hacer algo por la lucha, y les digo, sabes que, el problema es que, el luchador no se deja ayudar, y el promotor no se deja ayudar, y la gente que participa en la lucha, no se deja ayudar, porque para que haya todo eso, debe haber claridad, en todo, ellos preguntan, oye, es que para la seguridad social, tenemos que ver, tenemos que partir, de qué es la lucha, es un deporte, es un espectáculo, es esto, es real, es esto, es esto, es esto, para que desde ahí, ellos digan, no, ok, y entonces no hay tanto, o sea, los riesgos, o sea, para tomar todo esto, y le digo, ahí va a estar el pedo, que no puedes hablar de eso, porque si hablas de eso, te van a tragar, porque si dices que esto es real, o no es real, o esto no es real, ahí va a estar un pedo, y el mismo luchador, no te va a decir nada, y digo, la lucha, es un pedo, es una tierra de nadie, o sea, una aseguradora, no te va a asegurar un luchador, si, si es este, es algo complicado, es muy complicado, pero, es muy complicado, porque no hay claridad en nada, o sea, los mismos cirqueros, tienen, tienen este, seguridad, tienen muchas cosas, pero porque ellos son claros, en todo lo que hacen, y todo, tienen sindicato, y todo el pedo, y la chingada, la lucha no, la lucha siempre, que tienen sindicato, que tienen esto, que tienen el otro, que es, a qué se dedica el sindicato, a qué hace el sindicato, a quién protege el sindicato, quiénes participan en el sindicato, quiénes lo hacen, cuántos sindicatos hay, tienen que ver todo eso, o sea, tienen que ver todo, todo, todos esos temas, y, y es bien complicado, porque te echas a todo el mundo encima, a todo el mundo, te lo vas a echar encima, y luego, yo decía, tiene que haber un padrón de promotores, o sea, los promotores, que de verdad, cumplan con las cosas, con lo que les piden, con los, con los, con los sueldos, o sea, hay mucha gente, que es promotor, pero aquí en Guadalajara, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando hice mi función, fui y dije, oye, ahí en la comisión, ¿cuántos promotores hay aquí en Guadalajara? Con licencia, ninguno, nomás, la coliseo, y los dueños de las arenas, ¿no? ¿Y por qué dejan hacer a todos? ¿Y por qué luchan todos los luchadores sin licencia? ¿Y por qué? ¿Y yo así de qué pedo? Sí, por lo general, este, creo que cuando, cuando haces un evento, la arena, la arena es la que se encarga de, de hacer el trámite. Pero lo que te decía, yo por ejemplo, cuando hice mi evento. Sí, te lo pidieron. No, pues yo saqué mi licencia, saqué mi licencia de promotor, y fui y la pagué, y ahí está mi licencia, ahí está todo, porque lo traté de hacer bien, y, y, y le digo, pues todo el que quiera ser promotor, pues hágalo bien, saqué su licencia, saquen sus cosas, saquen todo, para que en cualquier momento, la autoridad o algo, ahí está mi licencia, mi responsabilidad es hasta aquí, y el luchador tiene su licencia, y su responsabilidad es hasta aquí, y que se establezcan, qué pasa si, si pasa algo aquí, no, pues, no sé su pedo, ok, porque puede ser eso, o sea, tú cuando eres un prestador de servicios, tú das un recibo de honorarios, tú pagas tus impuestos, yo, yo recibo de honorarios, te lo vayas a ti, yo pago mis impuestos, yo todo, tú no estás obligado a mí, a darme nada, güey, ni a darme, ni a darme seguro, ni nada, porque soy un prestador de servicios, pero te cobro tanto, ¿no? igual el luchador puede ser lo mismo, yo soy un prestador de servicios, y te doy tu recibo de honorarios, tomo, yo pago mis impuestos, y todo, pero a lo mejor el luchador puede decir, yo te voy a cobrar tanto, güey, porque esto va a mi fondo, güey, o sea, yo luchador, me pongo de acuerdo con todos los luchadores de Guadalajara, un suponer, estoy hablando de cosas, ideas, pero los luchadores pueden decir, ¿sabes qué? vamos a cobrar, cada luchador de Guadalajara va a cobrar dos mil pesos, ay, bueno, mames, pues, si les doy cien, como dos mil, todos vamos a cobrar dos mil, mil son mi sueldo, y mil es mi fondo, tú sabes si lo, si lo haces fondo o no, tienes treinta luchas, tienes treinta mil pesos, cualquier lesión que tengas, de ahí, el luchador no lo va a hacer, se va a chingar los dos mil, y, pero el día de que, oye, oye, me pasó algo, pues ese es tu pedo, güey, yo te pago para que tú tengas dinero, para que tú tengas como, para que tú tengas como comer, pagarte tus chochos, pagarte todo, ahí tienes, ahí tienes. Sí, obviamente hay, hay este, hay cosas que se pudieran hacer, pero. obviamente, dices tú, ay, güey, es que no se puede, obviamente no se puede, porque cualquiera puede hacer funciones, sí, y los luchadores, sí, no, no está, no está regulado, y los luchadores te luchan gratis, sí, mientras la lucha no esté regulada, no, no, ese tipo de cosas, se escuchan bien, y es en pro, creo que es en pro de todos, porque tanto, subiría el nivel, sí, tanto, tanto el luchador, se respalda, tanto el promotor, este, claro, también, o sea, pero sí, es difícil, porque. Es muy difícil, y te digo, es muy difícil, y es, pendejo pensarlo, porque no lo van a hacer, porque las arenas no van a pagar eso, porque las arenas no van a decir, ay, sí, voy a pagar 50 mil pesos de sueldos, ni de loco, güey, y obviamente la gente, no, pinche, funciona bien cara, agarran el pedo, o sea, sí, güey, tengo que pagar esto, tengo que cobrar más, o sea, obviamente todo va a cambiar, pero tú como aficionado, debes de decir, ay, güey, es que, güey, pues es que gastan, es que les pagan, es que me mejoran los baños, es que me mejoran la arena, es que me mejoran aquí, pues hay que pagar más, pero, ¿qué pasa? ay, a mí que me dejen 50, y no hay pedo que no les den, que no haya baños, me vale madre, pero que me den 50 pesos el boleto, y eso pasa, ay, así vienen, pasa nada, así no pasa nada, pues así, así está bien, ay, güey, cuando no acabamos, luchan, con 100 baros, es gratis, así llaman la mano, y dices, güey, tú como luchador, debes de tener dignidad, de decir, güey, yo me estoy arriesgando la vida, por 100 pesos, güey, un pinche mal vuelo, porque tú ves a esas gentes, que cobran 100, 200, 300, vuelan como si cobraran 20 mil, güey, a veces los ves y dices, güey, no mames, o sea, de esa feria, no mames, te andas matando, güey, y ha habido muchas lesiones, de güey, es que cobran muy barato, y si digo, güey, los que cobran 100, se cuidan, 100 mil, o sea, los que cobran 100 mil, 50 mil, se cuidan, sí, sí, creo que la, creo que la pasión, tú que cobras 100 pesos, güey, güey, cuídate poquito, güey, no hagas eso, güey, porque nadie te va a sacar de ahí, nadie te va a pagar, si te matas ahí, nadie va a ver por ti, y eso yo decía, no, yo la neta no quiero eso, yo la neta no, no me veo haciendo lucha, si no es bien hecha, con sueldos bien hechos, y estipulado qué pasa si se lesiona, y estipulado qué pasa si esto, y estipulado qué pasa si esto, si en el momento, si dice la ley, tú como promotor, si ese güey se lesiona, tú pagas, ¿quieres hacer lucha? ahí está, ya sabrás tú, si te animas o no, firmas y si mom, pues ni pedo, o sabes qué, como luchador, tú cobras tu lana, y si te lesionas, es tu pedo, pero está estipulado, órale, sí, son cosas que se dejan como muy, pues es que no se dicen, ajá, sí, sí están muy, este, muy a la, y al final, y al final solamente es, ah, pues hacemos una función a beneficio, ¿beneficio de quién? ¿de la arena? ¿del organizador? ¿de los que venden ese día? o sea, ¿de quién es beneficio? porque no hay beneficio, cobran la renta de la arena, cobran la entrada, este, esto es para pagar acá, o sea, no hay beneficio, sí, el beneficio sería, si quieren hacer algo a beneficio, pongan una pinche cajita, y échenle dinero, y va para fulano, y no hagan nada, no hagan funciones, no, no se avienten, no huelen, ahí échenle el dinero, beneficio de fulano, ahí está, ahí está la cajita en la arena, y va a ser a beneficio de fulano, ahí échenle tu dinero, luchadores, promotores, gente, ahí éches el dinero, y la cajita se la das al vato, y ten, güey, es lucha de beneficio, para ti, no cobrar, ah, vamos a hacer una función, y se cobra todo, se paga luz, se paga renta, ay, güey, se llenó hasta el culo, y le dan mil barros al güey, no mames, güey, pues, ¿cuánto se ganó aquí? Para que, ay, güey, ten, dos mil barros, te regaló la gente, no, no, y no digas nada, y no digas a quién, no digas en dónde, porque todos pegan el grito en el cielo, todos son unas almas de Dios, y nunca no han hecho. Sí, tú comentabas, ¿no?, que en la transición, en que empezaste a hacer las funciones, creo que fuiste de los, de hecho, sí, fuiste el primero en hacer tal cual un podcast, donde relatabas tu, pues, tu experiencia en la lucha, cosas que ibas viviendo, tenías invitados. Pues, lo que pasa es que hablaba lo que no hablaban los demás, había muy pocos programas, y la mayoría de los programas que yo veía, eran puros mamadores, puros mamadores de luchadores. Ok. Yo veía y salía, pues, salía Botamán, salía, este, Octavio, salía Venega, salía, este, César, César, acá los programas que hacían en garras de lona, y todas esas cosas. Sí, y también decíamos que ya casi no hay problemas, antes ya había un montón. Había un montón, pero todos eran de puta madre, maravilloso. Todos los luchadores luchaban maravilloso, eran, eran dioses, eran lo máximo, eran todo. Y yo les decía, güey, sí, está bien, cuando un luchador sea bueno, échenle porras. Pero a los luchadores que no valen madre, no les echen porras. Mejor no hablen de ellos, o digan la neta, güey, la neta no me gusta, y eso como que a la gente no le empieza a gustar. O si yo decía algo de una arena, de volada iba el putazo, de que, no, es porque, güey, porque no me gusta. No te tengo que alabar, no te tengo que decir que me gusta. Yo te hablo lo que veo, y esto no me late. Si tú te gustas, pues es tu pedo, no el bien. Y empezó el programa, pero te digo, me empecé a echar enemistades, mucha gente encima, mucha gente que me veía, hasta en la arena me veía, ni de chiquito madre. O sea, a mí no me importa, porque yo no tengo muchos amigos. De hecho, no tengo amigos casi. Y yo decía, no, no me interesa. Yo soy así, y yo así hago. Y yo decía, yo puedo hablar de lo que sea, con quien sea, y a favor de quien sea. Y si no me gusta algo que hacen en la misma empresa, yo puedo decir, güey, no me gusta. Y no me da miedo decirlo, porque me pueden decir el día de mañana, güey, por lo que dijiste, a la chingada, su madre. Digo, eso ya tiene un montón de años, ya fue hace como cuatro. Sí, no, no, pero incluso ahorita, o sea, si ahorita yo digo, ay, güey, es que no me gusta esto, ay, güey, el aniversario del consejo está de la chingada, no me gustó. No me da miedo decirlo, porque si le de mañana me dicen, dijiste esto, la chingada, o sea, la chingada, no pasa nada. No pasa nada, porque no voy a estar alabando todo, porque tengo que alabar todo, pues no. Me gusta o no me gusta, y se me hizo bueno o no se me hizo bueno, o por ejemplo, todo lo que hace triple A es malo. No. Pero la mayoría de cosas no me gusta, pero todo lo que hace es malo. No. Y si hacen un evento chido, pues qué chido, qué bueno, es como tú, tú puedes hacer un evento y yo te puedo decir, no, mamás, ese güey, ¿para qué lo traes? Mejor hubieras puesto este, güey. Pero te lo puedo decir. Sí. No me importa, ay, güey, mamás, güey, está con madre todo, güey. Trajiste a Figueroa, que eres lo máximo. mamás, claro que no. No, güey, claro que no lo voy a decir, güey, o sea, no lo voy a decir, pero, pero este, mucha gente a veces dice, no, güey, te invitan y tienes que alabarlo. No, no, no pasa nada. Yo puedo hablar de lo que sea, como sea y con quien sea. Sí, no, creo que sí le da como cierto sabor a la lucha, no, 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 o sea, esto, esto, esto que hacías, no, 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 no todo puede ser bueno siempre. Yo les decía, entonces creo que hay cosas malas en todos lados y lo malo se tiene que erradicar, güey. Y cómo erradicas lo malo? Diciéndolo. Sí, es correcto. Cómo, cómo, cómo dices que esto está mal? Diciéndolo. Cómo no lo van a hacer? Chingándolos. Para que digas, ay, güey, ya no lo voy a hacer. O sea, o ay, güey, por lo general. Mira, yo tengo una práctica que hago después de cada función. Tengo, eh, tengo un equipo. Ellos sí, ellos sí pueden ver la función, si se la, si se la chutan. Y es a los que le pregunto, ¿cómo la viste? ¿Cuál fue la mejor lucha? ¿Cuál? ¿Quién te gustó? ¿Quién no? Sí, sí, porque creo que no puedes avanzar si no, si no conoces tus carencias o en lo que estuviste mal. O sea, creo. Y menos puedes avanzar si tú mismo te echas porras. Sí. Si tú no eres autocrítico, no puedes avanzar. Yo conozco muchos promotores y siempre ese es un error del promotor. Y porque conozco mucho, desde chiquitos, grandotes y todos, todos les preguntan así. Mame, güey, terrísima. Maravillosa. Súper chingona. No, güey, es que viste esta lucha, estuvo súper chingona. Y luego ya digo, cometo la estupidez de verla. Y digo, no mames, eso estuvo bueno. Y digo, pues no. Es como si me preguntas a mí, ¿cómo estuvo la función? No mames, buenísima. Yo soy autocrítico y digo, pues, pues no, güey, la chingada, mala, o sea, estos güeyes, mal, 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 mal. Incluso ahí, si en la coli baja algún luchador, ¿cómo la viste? Mala, güey. No sabes, no sé, güey, pero a mí no me gustó. O bien, güey, chingona, güey, me gustó, se me hizo chida, güey, la neta está chida, güey, sí, la sí o algo. Pero yo no puedo ser, yo no puedo ser mentiroso, o sea, con ellos mismos, decirle, güey, oye, es que no mames, yo soy súper chingón y la chingada, y me preguntan, ¿cómo me viste? ¿Neta? ¿Quieres que te diga o no? No, pues sí, pues yo directo, a ver, así, 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 esto no me gusta, y a veces sí, como que, chinga tu madre, ¿no? Porque, pues a lo mejor me sueno muy culero, pero digo, güey, pero así soy, si lo haces bien, no hay pedo, yo te puedo decir, bien, güey, chingón, te viste bien, la gente te compró, y te hizo de eso, nomás aquí, güey, no me gustó esto, haz esto aquí, porque la gente se da cuenta, o haz esto, haz esto, y ya, ahora le he chido, y muchos güeyes la agarran, de acá, qué chido, y muchos güeyes, pinche pendejo, pues tú qué, ni luchas, y le he chingado, y digo, no, no lucho, realmente no lucho, no lucho, y a lo mejor yo no sé de llaves, yo no sé de muchas cosas, pero yo le digo, pero yo estoy viendo lo que ve la gente, güey, y yo estoy al pendiente de lo que está diciendo la gente, güey, y yo me di cuenta que la gente no le gustó, no la compró, ah, no mames, ah, no mames, y yo estoy al pendiente de todo eso, le digo, yo estoy viendo la reacción, que a mí me interesa ver, la reacción de la gente. Sí, precisamente es, es lo que, lo que busco, porque yo lo puedo ver de alguna manera, enamorado de lo que tú ves, porque tú puedes decir, ay, programé a, por ejemplo, no sé si lo has hecho o no, pero puedes decir, voy a traer a bandido contra emperador azteca, en mano a mano, son mis, son mis preferidos, ok, los traes y, y dan una pinche lucha para el perro, ¿no? Y tú, no mames, me salió bien perra, güey, y te pueden decir los demás, si son mamadores, a huevo, güey, no mames, quedó bien chingón y te van a abrazar, aunque por, por atrás te digan, no mames, o sea, tú de la chingada, ¿no? pero, si tú eres autocrítico, dices, no mames, si emperador hizo esto mal, güey, o el bandido no hizo esto, o hicieron mal las cosas, o la chingada, pero tú debes de ver eso, de, ¿sabes qué? No me funcionó, no me funcionó, tengo que hacerlo diferente, o sabes que quedó bien perra, güey, la neta sí me quedó bien chida, y voy a hacer otra vez una revancha, o lo voy a meter a otro, que también puede combinar con el estilo y todo, tú tienes que ver todo ese pedo, pero mucha gente no lo hace así, mucha gente solo alabarse, y alabarse, y alabarse, y alabarse, y alabarse. Ya está, Hugo, entonces, yo creo que con esto terminamos el podcast, la neta, creo que sí podríamos grabar alguna segunda parte, la neta sí. O sea, algún día, si quieres, ya que acabas toda tu temporada, para la temporada 2, es que hay muchos temas que puedo hablar, y como te decía, la neta, pues cuerda hay mucha, y muchas cuestiones, que ni se tocan aquí, el lunes voy a un programa, también lo cheques, va a estar bueno, va a haber bronca, ya está, ahora sí, con eso terminamos, saludos a toda tu gente, a toda la banda de Diseño Lucho, ya está, gracias. Chau, 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 chau,